Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Félix Torres estaría en la mira de Cruz Azul, equipo que adolece de un central con buenas condiciones. El defensa ecuatoriano, Félix Torres, de buen desempeño en el Santos Laguna de Torreón, podría dejar el club para fichar por otro cuadro mexicano, Cruz Azul, según detalla la prensa azteca. Pablo Repetou, la caída del invicto de Rodrigo Paz Delgado y el título 2020 de Barcelona SC, esto genera secuelas, me pasó cuando perdimos la final. Se mencionó que a posibilidad de que varios jugadores del equipo que adiestra Pablo Repetou salgan de la institución y el tricolor sería uno de ellos. Luego de concluir el torneo clausura 2023 para Santos Laguna, se habla de la posibilidad de salir para algunos jugadores, como es el caso de Félix Torres, defensa central ecuatoriano que cerró en buen nivel la campaña, participando como titular en los últimos partidos, señaló una nota del diario El Sol de la Laguna. El futbolista de 26 años de edad tiene contrato hasta el 2025 con el equipo de la comarca. Sin embargo, es un joven futbolista que ha llamado la atención en clubes importantes como el Cruz Azul y otros más, por su destacada actuación con Santos en el torneo mexicano, pero además por las actuaciones que tuvo con la selección de su país en el pasado mundial de Qatar 2022, añadió la nota. Uno de los clubes del que se supo del interés por Torres fue el Cruz Azul, ya que desde hace tiempo adolecen de un central con buenas condiciones, como son el dominio del juego aéreo e importante presencia física, características que cumple el futbolista de Santos Laguna, por lo que no se descarta una oferta de la máquina hacia el club lagunero por él, concluyó el diario. Por otro lado, Acevedo, Campos y Cervantes repiten llamado para la selección mexicana. Los santistas Carlos Acevedo, Omar Campos y Alan Cervantes recibieron de nuevo el llamado de Diego Copca a la selección nacional mexicana, con miras al final four de la Nations League de la CONCACAF. Los tres estuvieron dentro de la pasada convocatoria del técnico de la selección, que fue para el compromiso amistoso frente a Estados Unidos, disputado en el pasado mes de abril, así que se mantienen presentes en la convocatoria preliminar. En la ronda de semifinales, el conjunto dirigido por Diego Copca enfrentará a Estados Unidos el 15 de junio en Las Vegas, Nevada, un partido muy importante por lo que representa para ambas selecciones, por lo que será una interesante prueba para Copca desde que asumió la dirección técnica del tri. Los tres jugadores de Santos Laguna superaron los mil minutos de juego en él. Torneo clausura 2023, así que llegan en buenas condiciones para encarar este nuevo reto. La convocatoria definitiva se dará a conocer una semana antes del arranque de las semifinales. Los tres estuvieron dentro de la pasada convocatoria del técnico de la selección, que fue para el compromiso amistoso frente a Estados Unidos, disputado en el pasado mes de abril, así que se mantienen presentes en la convocatoria preliminar. Por último, remonta Santos Sub-16 y se mete a gran final. El inicio del duelo fue complicado para los dirigidos por Ángel Aponte, pues al minuto 8 los visitantes se fueron al frente en el marcador con tanto marcado por Ian Zavala, pero los guerreros reaccionaron de inmediato a través de Tayel Jiménez, dijo el exjugador Santista, Walter Lourito Jiménez. Apenas al minuto 9 el juvenil jugador se hizo presente en el marcador para empatar el choque y volvió a aparecer al 70 minutos para darle la vuelta al marcador. Es así como la institución albiverde buscará su décimo título de fuerzas básicas de Liga MX. Los dirigidos por Aponte continúan con su espectacular paso en el TSM, pues se han llevado la victoria en los 10 partidos que han disputado en 3 el torneo. Los verdiblancos han marcado 19 tantos en dichos cotejos y solo han permitido 4. La alineación inicial verdiblanca fue con Sergio Barajas, Valente González, Kevin García, Alejandro Partida, José Cifuentes, Edwin Alvarado, Eduardo de Luna, Luis Gómez, Jiménez, Alex, Pescadito, Valencia y Stefano Ucarrillo. De cambio ingresaron en la parte complementaria Gabriel Medina, Santiago López y Jacob Sotomayor.